Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, advirtió a diputados y senadores del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que sus reformas no tendrán apoyo de los legisladores valquiazules mientras mantengan la postura de no escuchar a la oposición. Tras una reunión privada con legisladores de su partido en San Lázaro, Cortés Mendoza adelantó que la postura del partido como oposición, después del 1 de diciembre, será definida por el llamado Sistema PAN, conformado por la dirigencia del partido, legisladores, gobernadores y presidentes municipales panistas. Además, Marco Cortés aseguró que el PAN se distinguirá por ser una oposición dialogante y constructiva, pero aclaró que no aprobará ninguna iniciativa de Morena que atente contra las instituciones públicas, la democracia y las libertades. El reto es que seamos una buena oposición en lo nacional, y buenos gobiernos en lo local, y en lo municipal en donde lo somos. Punto Arroba Acción y Nacional será una oposición seria, firme y responsable, que señale, pero que proponga, siempre en beneficio de los mexicanos. Almohadilla México es de todos pic.twitter.com barra hwp32.g, Marco Cortés, arroba Marco Cortés, no gubember 20, 2018 respecto a la reforma que crean nuevas secretarías de Estado. El dirigente panista adelantó que su bancada buscará reunir las 167 firmas necesarias en la Cámara de Diputados, para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. Acción Nacional y Japón en la mesa 78 integrantes, hace falta un tanto más. Esperaremos saber la opinión del PRI, esperaremos saber la opinión del PRD, esperaremos conocer la opinión de Movimiento Ciudadano. La cerecita en el pastel fue que el líder panista aseguró que él, y sus compañeros de partido harán saber al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que no es bienvenido en México. Con información de ADN Político y la neta Noticias Foto, Misael Baltierra barra Cuartoscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!